Amigos y familiares de don Juan Sabines Gutiérrez, encabezados por la señora María de los Ángeles Guerrero, Isabel Aguilera y sus hijos Juan, Jaime e Isabel, asistieron a la apertura del museo en honor al ciclón del sureste, en el marco del vigésimo 5 aniversario luctuoso del exgobernador. Habla Juan Pablo Sabines Aguilera, presidente de la Fundación Juan Sabines Gutiérrez. Puede venir tanto la gente que era cercana a él, sus amigos, a recordar. Están fotos, libros, memorias, trajes, hay cosas digitalizadas para todo el mundo y sobre todo también para la gente como yo que no pudieron conocerlo, que no estuvieron cerca de él, pero que aquí podemos llenarnos de todo lo que hizo, aprender toda su obra, que fueron más de 30 años de servir a Chiapas, bueno, tanto de mi abuelo como de mi padre y una pequeña historia de mi bisabuelo, una pequeña parte. Entonces yo creo que es tanto para las viejas generaciones como para las nuevas generaciones. En su discurso, Pedro López Ayanegui destacó que don Juan sirvió a Chiapas con pasión y entrega y por eso al paso de los años su memoria sigue presente en el recuerdo de los chiapanecos. Todos los que quisieron a don Juan podrán venir aquí a encontrarse con los recuerdos de su notable labor como presidente municipal, como diputado federal, senador y gobernador por Chiapas. Chiapanecos y chiapanecas, visitantes foráneos e investigadores de las ciencias, encontrarán aquí diversos acervos que permiten saber de la historia de Chiapas y de la participación de la familia Sabines en su progreso y en su desarrollo. El Museo Juan Sabines será, sin duda alguna, un lugar para el encuentro de quienes han estado cerca de Juan Sabines Gutiérrez y de Juan Sabines Guerrero. Carlos Moguel Sarmiento, quien fungiera como secretario particular del exgobernador, recordó que al paso del tiempo el legado sabinista de empoderar al pueblo con programas como Codeco y Codecom, hoy está más vigente que nunca en el gobierno de su hijo Juan Sabines Guerrero. Muchos pensaron que la muerte de don Juan Sabines cerraría una época de la historia y estoy convencido que abrió una nueva etapa con expectativas de progreso, libertades, respeto a las instituciones y a los derechos humanos con justicia y soberanía. En resumen, Sabines Gutiérrez fue un mexicano de primera, un político de lujo, así como un gobernante que dejó para la posteridad una obra extraordinaria. Juan Sabines, donde quiera que estés, en nombre de los que te recordamos, recibe nuestro fraterno respeto. En su oportunidad, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Yacir Vázquez Hernández, destacó las virtudes de la familia Sabines. Viendo esa cepa que tiene de familia, hoy nos platicaba él un poquito de la historia familiar y sin lugar a dudas no nada más es don Juan Sabines Gutiérrez, sino que toda la familia tiene una cepa especial de servicio, de amistad y por supuesto de siempre ponderar a la ciudadanía, al pueblo. Hay que decir que de acuerdo a informes del presidente de la Fundación Juan Sabines Gutiérrez, Juan Pablo Sabines Aguilera, en este museo también se construirá un albergue para dar refugio a las familias que tengan parientes internados en lo que será el nuevo hospital que se edifica frente a estas instalaciones. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.